Por culpa de un idiota, ahora anda por la vida caminando rota Ella no quiere a nadie, yo no quiero a otra Y si supiera que me muero por su boca Por culpa de un idiota, ahora anda por la vida caminando rota Ella no quiere a nadie, yo no quiero a otra Y si supiera que me muero por su boca Ella tiene cansada la monotonía Por todas esas veces que la lastimaron Y yo que estoy diciendo que puede ser mía Pero se entregó tantas veces y le fallaron Y yo la ve bailando solita Más pégate a mi cuerpo que te necesita Intento acercarme pero se limita No quiere ver el amor ni figurita Y es que uno le falló y ya dos no le pasó Más uno le falló y ya no que enamore Uno le falló y ya dos no le pasó Más uno le falló y no caen ilusiones Uno le falló y ya dos no le pasó Más uno le falló y ya no que enamore Uno le falló y ya dos no le pasó Más uno le falló y no caen ilusiones Por culpa de un idiota, ahora anda por la vida caminando rota Ella no quiere a nadie, yo no quiero a otra Y si supiera que me muero por su boca Por culpa de un idiota, ahora anda por la vida caminando rota Ella no quiere a nadie, yo no quiero a otra Y si supiera que me muero por su boca Uno le falló y ya dos no le pasó Más uno le falló y ya no que enamore Uno le falló y ya dos no le pasó Más uno le falló y no caen ilusiones Uno le falló y ya dos no le pasó Ma' uno le falló y ya no creen amores Uno le falló y ya dos no le pasó Ma' uno le falló Y no caen ilusiones Te creó mami Solo Uno le falló y ya un no le pasó MA' uno le falló y ya no creen amores No me voy a jugar, no me voy a jugar No me voy a jugar, no me voy a jugar